Hola y buenos días, ¿cómo están? Ya ando aquí preparando un licuado, este va a ser para Liam y para mí Le eché avena, vainilla y mantequilla de almendras Sabe súper rico También le eché un poquito de azúcar y leche de soya Le voy a dar la mitad a Liam y la otra mitad me la voy a tomar Yo, la pequeña aún sigue dormida, ella también toma este Pero pues todavía sigue dormida Así que, feliz día por aquí, ¿cómo están? Bien, ahí está, yo me voy a tomar aquí en el vaso para no ensuciar Y a Liam le voy a dar este, le voy a echar un poquito más Nada más, esto es lo que a veces desayunamos Ando preparando aquí de rápido, oigan, les he grabado en todo el día, ¿verdad? Ando preparando tinga Que ando preocupada, yo ando a Sergio en las cositas para el trabajo Haciéndole una lista de precios y así Así que ando aquí desmenuzando el pollo porque está bien caliente Con la ayuda de un tenedor Miren, así quedaron las tostadas Algunas estaban rotas Aquí con bien poquitita crema Porque esta crema es bien difícil de encontrar aquí Luego en las tiendas mexicanas ya no hay, se acaban rápido Así que provechito, amigos Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Oigan, me amarré mi cabello todo por atrás He hecho un poquito de spray Quería presumirles, miren, traigo un pantalón Que ya no me quedaba O sea, me quedó un poquito apretadito de aquí arriba Se me salen un poquito los gorditos Porque no recuerdo qué talla es Pero me queda Estoy súper feliz porque aún me queda Yo pensé que ya no me quedaba Aquí tengo unos documentos porque estaba Hablándole a nuestro contador Y mandándole e-mails y todo eso Deja ahí, mujer Pero como peiné rápido a la Katy Aquí la tengo Pues Ya hizo un tiradero acá Les cuento que a esta pequeñita ya la había peinado Con dos colitas nada más Pero esta mujer andaba trayendo Este casco que traía aquí como No sé, pero le jaló todito el cabello Y me la despeinó Así que tuve que volver a peinar por segunda vez ¿Qué es esto? Mira, diles, Oli Ya estaba peinada Oh, hello Diles, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, ya llené mi cama de De almohadas Y siento que se ve mejor así Como no tengo mueble Pues eso como que la hace ver más llenita Y no tan vacía Vente, bájate Oigan, ya estamos aquí En el supermercado Pero está lloviendo No, venía casi No un diluvio, ¿verdad? Pero estaba lloviendo súper fuerte, amigos Empezó a soltarse la lluvia Cuando yo estaba cerrando la reja De donde estacionamos los carros Ya estaba fuera de modo De meterme con los pequeños Y aún así pensé que no No pensé que fuera a llover tanto Pero sí No me eché el labial Porque luego se me quedan el cubrebocas Y ya tengo los cubrebocas Todos manchados Oigan, por cierto Una de ustedes me preguntó ¿Cómo le hago para que Katy se deje El cubrebocas? En otro video se les mostré Ese día cuando fui con ella a Marcia Creo que no se las grabé Se me olvidó Y este De que andaba apurada Y lavándole las manos Desinfectándoselas y todo eso No les grabé A ver, creo que ya voy a quitar los estos Ajá Este Pues se lo pongo Y ahí se lo dejo Ajá Se lo pongo Y ella se lo está quitando Pero ahí trató de decir No, no te lo quites No te lo quites Pero otra cosa Que ya había pensado hacer Es Bajarla en su En su carriola Con el plástico Si se han dado cuenta Que aquí usamos un plástico Para el frío Pues ese plástico También le va a servir Es como si trajeran Es como si trajeran Las caretas esas Porque siento que las caretas Esas sí No se las van a dejar A la primera Se las va a quitar De la cabeza O así Pero sí Eso es lo que Lo que Lo que les recomiendo hacer Meterlos ahí en su Bueno Si viven aquí en Estados Unidos O en estas áreas frías Estados Unidos Que tienen esos plásticos Que mami Es que no nos podemos bajar todavía Yo creo que sí A ver Yo creo que sí La voy a meter al plástico Y traigo aquí Liam trae su Sombrilla Aquí traigo yo otra más grande Y pues allá la voy a meter En su plástico Así que A ver Me voy a poner los Los voy a poner por aquí Quiero ir a otro supermercado Que está aquí Pero Miren Aquí traigo papel Tengo este papel Y este alcohol Que compré Para desinfectar Hoy en el carrito Si es que los vas a subir Al shopping car Al carrito ese Pero Yo había dejado aquí Mi cubrebocas Está aquí atrás Este lo voy a dar A Liam Y yo me voy a poner este Pero no me lo quiero mojar Ahorita con la lluvia Esto está un poquito grande No, este es el tuyo papá Ahora te lo pongo Saben que me lo voy a poner ya Porque no lo quiero mojar De igual manera Solo voy a poner a Liam Ya está Voy a bajar por Por la carriola Y ahorita Vengo por los pequeños Hola amigos Hola amigos Mami Voy a poner a ella La mascarilla Pero Ahorita voy a cerrarle Cuando entremos a Ahí le puse aquí El Vente mi amor Agarra la carriola Agarra la carriola Agarra la carriola Agárrate de aquí Ajá Y ahorita que entremos Donde haya mucha gente Le voy a cerrar el plástico Y como allá adentro Es que no lo quiero cerrar Porque hace calor aquí afuera A pesar de que está lloviendo Hace calor Tápate mi amor No está lloviendo mucho pues Pero Es un infiniti Sí mi amor Liam como que trae eso De que le gustan los carros Creo que lo traen los genes Por mi papá Venimos aquí al stop and shop Me voy a poner aquí En esta esquinita A cerrarle a Katy Y él El este Entramos para qué lado Ajá Es un toy A ver Oigan ando de este lado Donde hay farmacia No pero Para tu hermana no Ajá Ando pues quiero comprar Unas vitaminas No Hierro Porque este Para mi amigos De repente me siento así Como que muy cansada Y así Y ustedes saben Aún sigo amamantando Aunque no al 100 Pero Para de vez en cuando Tomármela Porque la verdad Se me olvida Pero Ya no tengo Creo que se me habían Este Se me habían caducado Por eso dejé Ya no me seguí tomando Las otras Vente papá Y pues aquí vamos a seguir Buscándolas No De este lado Vente No de aquel lado Ya las vi Liam dile salí Le traigo mi cubrebocas Dile amigos Ustedes también Pónganse su cubrebocas Tengo que agradecer A sus mamis Y ponerse también Sus Sus cubrebocas Mira el baby Dile hi Miren ya estoy De este lado Comprando Bueno Buscando El hierro 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 No lo veo Acidofólico No No creo quererlo Ni quiero tomarlo Por el momento Y por unos años No De esta marca No hay Papi Papi No No Déjala Le voy a abrir poquito A la Katy Para que no se vaya a ahogar Bueno que tiene muchos Huequitos Ali ¿Qué pasó? No son barras energéticas No son cookies Me están pidiendo Barras energéticas Piensa que son cookies No encontré No encontré Hierro amigos Está bien Y es que De aquí a que voy al hospital Tengo que tener una cita Pero pues ahorita No quiero ir Gracias a Dios Me siento bien No tengo ninguna molestia De nada Pero no tiene que ir A su chequeo Primeramente Dios Ya que pase todo esto Pues voy a ir Ahorita como que No quiero ir con los niños Y pues no tengo Aún Con quien dejarlos Así que Y Sergio ahorita Está muy muy ocupado En el trabajo amigos Como no tienen Los mismos trabajadores Pues ellos prácticamente Están haciendo todo No ven papi Quiero comprar rastrellos Así que A ver si las compro Otro día En En Walgreens O en Amazon Tal vez Me gusta como se ve Así Con el Cubrebocas Pero bueno Los dejo Voy a seguir comprando Y les voy a dar Una limpiadita A sus manos No he visto que toque nada Pero por si las dudas Vamos por la crema Vamos por la crema Ya me está bien emocionado Porque viene el robot Dile Hola robot Hola Estoy aquí comprando salmón Ay Hace por acá Ok Por ahí va a pasar El Robot Hola Dile hola Hola Ya estamos aquí En la línea Pero hay una línea Así que se mete Y sale Wow Jamás me había tocado Una así Pero pues ahora Vamos a esperar Hasta que nos toque De haber sabido Miren Hubiera venido ayer Por fin estamos Llegando a la punta Está súper larga La fila Pero avanza rápido No es lo que yo soy Después de enseñar Anaranjado Creo que yo soy La siguiente 4 Dóna 59 Centavos 3 Dóna 29 Centavos 6 Dóna 15 Centavos 6 Dólares 39 Centavos 4 Dólares 95 Centavos 10 Centavos 26 Paso 20 Centavos 19 Centavos 20 21 valle 21 25 24 Ya no está lloviendo, amigos. Ay, pero está súper caliente y se puso muy húmedo. Vamos a ver a qué pasa en los carros. Estamos aquí esperando al invierno a esta cámara. Ahí está la marca en el suelo. Nos debemos esperar. ¿Estás locada? No, ¿estás locada? No me estés diciendo así. Te voy a dar una maldada. ¿Estás locada? Estoy locada. Esto es muy grandote. Pero bueno, ¿ya eres grande? Ahora eres pequeño. Mira a dónde me llegas. Aquí. Ahora eres pequeño. Ten cuidado que no se te baje. ¿A dónde eres pequeño o grande? Miren, miren. Está súper bonita esta taza. Y cuesta $3.50. Dice Praise the Lord. Pero tengo dos, amigos. No quiero tener tantas para que. Si nada más yo tomo café. Pero me la voy a llevar. Tal vez se la regalé a alguien después. Pero es que está bien bonita. Y vean el precio. Deja tú lo bonita el precio. No lo puedo dejar ir. Ya salimos, amigos. Oigan, me llevé la carne porque como se queda caliente aquí el carro. Ya ven que los carros se calientan bien feo. Me llevé la carne. Me la llevé a Marshalls. Ya estamos aquí de vuelta. Y dejé mi jugo allá atrás. Es cierto, la Cate ya venía bien dormidita. Ya al final de cuentas cuando estábamos ahí en el pasillo. Para comenzar a apagar se quedó dormida la Cate. Bueno, papi déjalo, mi amor. Bueno, no sé si de aquí la puedan ver. Ahí se ve en su espejito. Ya todavía traía los estos movidos porque no traía de un lado. El Liam de un lado y el de otro. Pero ya los acomodé. Ya puse a Liam de aquel lado. Pero no, porque ahí tengo que poner el espejo. El asiento de Liam tenemos dos. El más este resistente lo traemos en el carro de Sergio. Porque este yo lo utilizo para andar de aquí a allá. Cerquita de la casa. Y el otro car seat de Liam está en el otro carro. Porque son cuando viajamos a lugares más lejos que hasta entramos en highway. O cuando vamos a Nueva York o así. O aquí dentro de Nueva Jersey pero mucho más lejos. Así que pues ya nos vamos amigos. Ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque aún tengo unos para ponérmelo con ciertas blusas. Miren, me costaron $14.99 y son de esta marca. Lucky Brand. Son los únicos que había. Me hubiera gustado comprar más, pero nada más. ¡Ay! Muy poquitas cosas. También, ¿qué es esto? ¡Oh! Esto se lo compré a la Katy. Ella estaba dormidita, ya no... Ya no vio. Venía así, roto. Es por eso... Bueno, sin ese plástico. Es por eso que costó... Bueno, ni tanto, miren. Nada más le bajaron 50 centavos. ¿Qué? Por el plástico. Está bien. Para que cuando la baña y la siente y juegue con esto. A ver si le gusta. ¿Y qué más? Oh, también especialmente fui y quiero regresar para comprarle más calzocitos a Lian. Más boxers. A ver este... A lo mejor me quedan un poquito grandes, pero no creo, no creo, no creo. Estos son talla S de 6 a 7 y pues están bonitos. Vean, a ver el precio. Ah, me costaron estos 9 dólares y son solamente 2. A ver, aquí vienen otros que son de... Que son de algodón. Él ya tiene unos así, mi sogra se los regaló. Y yo no sé cuándo estaba buscando de estos. O sea, no puedo abrirlos o tener que romperlos. Vienen 4 y cuestan 10 dólares. De hecho, creo que convienen más estos que estos otros, que es otro material más brillosito. No sé si se alcanza a ver. No me gusta mucho este material. Bueno, de hecho siento que está más fresco este material. Y este está un poquito más calientito, pero está bien. Sí, a mí me gusta comprarle así, boxer como tipo short. No me gusta como calzoncillos, no sé por qué. Ajá, al menos ya tiene otros poquitos más. Porque ya no tenía muchos, ya dejó otros en la cuarentena. Y pues hay que comprarle más. Y a ver si quiero comprarle aún todavía otros más. A ver si otros días voy o a otros Marshalls y encuentro. Ahorita voy aquí a desinfectar esta silla. ¿Qué más? Bueno, aquí metí otras bolsas. Creo que ya nada más es la taza. ¿Sí? O no, son dos cosas. Dos cosas. Oh, esta es la taza que compré, que no quería, pero me la traje al final de cuentas. Es que, amigos, es un vicioso de comprar tazas. Y a mí es muy difícil que me guste una taza soya así como que muy le busco todo. Pero costaba $3.50. ¿Ustedes creen que la iba a dejar? No. No me gusta esto. Creo que es como simulando que es un conejito, ¿no? O no, no sé, pues. Así estás loca, Mariana. Oh, miren, está súper bonita. Su etiqueta es como de madera. Escuchen. No es de plástico. Y es de la marca Collins. Ni idea. Pero está bonita. Y dice, praise the Lord. A ver, ¿qué otra? Según aquí viene algo más, pero ya no me acuerdo qué más compré. ¿Qué es esto? Yo no me acuerdo haber comprado algo más. Oh, sí, 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 ya me acordé. Ahí compré. Y les recomiendo que si quieren comprar así como aceite de oliva, de aguacate, lo compren aquí en Marshalls. Costó $9. Esta botella de aceite de oliva está grande. Voy a tirar esto a la basura y voy a desimitar lo otro. La ropa la voy a llevar a la ropa sucia y la taza la voy a lavar. Es que nada más... Oh, y también me llegó otra cosa. Espérenme. Me llegó este paquete de Amazon. A ver. Este paquete ya lo rocí muy bien con el alcohol y lo dejé. Lo tengo desde la mañana. Antes de irme ahí lo rocí y ahí lo dejé. Uy, me llegaron dos cartas. Los pongo ahí porque todavía me falta limpiar y eso lo voy a sacar a la basura. Miren, es esta. Ni idea cómo funcione. Pero... Es para inflar la alberquita. A ver. Espero no haber fallado y haber comprado la correcta. No quiero abrirla mal por si puedo regresarla. Bueno, sí, creo que sí. Aquí trae sus... Para poderla inflar. Pero bueno, amigos, los dejo porque Katy quiere ir al baño. Ya me está llorando aquí. Ya sé su manera de cuando quiere ir al baño. Así que la voy a ir a sentar al baño y ya ella hace. Y pues aquí estoy sentada en la tina. En lo que ella hace del baño. Porque, oiga, no sé si yo ya les había contado. Me quisiera subirlos más arriba. Y ya hizo del baño. Se las mostraría, pero... Si algún día llegue a ver esto cuando esté más grande, me va a regañar. Pero pues ya, amigos, ella ya me avisa para ir al baño. No le gustó hacer en el pañal. Como que ella cuando se sintió más grandecita. Desde el año ya no le gustaba, creo. Mira que nos mudamos para acá. Que fue en diciembre. Ya tenía un año. Y no le gustaba ir a hacer en su pañal. Qué amor. Es lo que me sorprende de ella. Que tan... O sea, bueno, más chiquita que Lía. En verdad, lo mejor... Una de ustedes tiene... Canta la mujer. Son sus... Son sus cantos. No creo que está llorando. Ella canta de que... Le tengo ahí videos puestos en lo que ella hace del baño. Les decía... Ajá, Liam tardó mucho más. Espero que si alguna de ustedes que yo les esté diciendo eso, se sienten mal. Que digan, mi bebé todavía no lo hace. No se preocupen, no se preocupen. Liam tardó demasiado. Ella pues desde más chiquita comenzó a avisarme. Solita. Yo no la entrené. Ella solita se quejaba. Y pues yo ya sabía que quería comenzar a hacer el baño. Y venía y la sentaba. Y tiene mucho tiempo. Te les digo como desde diciembre más o menos. Que ya tenía ella un año. Y pipí eso apenas. Me di cuenta que andaba sin pañal. Y yo estaba aquí en el baño. Entonces vino y la vi incómoda. Y que la siento porque pensé que iba a ser del 2. Y ella hizo pipí. Y entonces dije, ah, ya me estaba comenzando también a avisar. Pero aún así no me confío. Y pues todavía le pongo pañal. Porque si no lo van a pasar accidente. Siento que su sistema todavía no está lo suficientemente maduro para aguantarse en lo que me viene y me avisa. O tal vez algunas veces no me voy a dar cuenta. Pero sí, ya es lo que me doy cuenta de ella y me sorprende. No es si esté muy chiquita para avisarme. O sea normal. O, bueno, no creo que sea muy tarde. Porque les digo, Liam sí tardó un poquito más. ¿Dicen que los niños tardan más? No creo que todos. Pero ustedes saben, cada niño es diferente. Les digo, mi experiencia con los dos ha sido muy diferente. Catherine ha hecho unas cosas antes que Liam. Liam ha hecho algunas cosas camino antes que Catherine. Dijo sus primeras palabritas mucho antes que Catherine. Pero Catherine, o sea, les digo, los bebés son un mundo totalmente diferente. Unos comienzan antes, unos comienzan después. Es por eso que no me permitan que nadie les esté comparando a sus bebés. Les digo, ni ustedes comparan los suyos con los míos. Puede que a lo mejor Cate ya haga esto y el tuyo te vea. No, no te sientas mal. O sea, cada bebé es un mundo y esto es totalmente normal. Las que son mames primerizas siempre nos espantamos. ¿Qué hay? ¿Por qué el hijo de tal ya hace esto? No te sientas mal. Cada bebé. Pues ya cuando somos mamás por segunda vez, tercera, cuarta y quinta vez. Pues ya como que tenemos la experiencia. Dicimos, bueno. Bueno, yo que es mi... Que soy mamá por segunda vez. Pues ya digo, ok. No me preocupo tanto como cuando era primeriza. Así como que, ay, pero Liam todavía no hace esto. ¿Y por qué? ¿Y si hay algo mal con él? ¿Y si hay algo que estoy haciendo mal? O sea, yo, relájense, relájense. También lo viví. Yo sé qué es que se siente cuando alguien te dice. No, es que mi hijo ya hace esto. Y tú dices el inmunidad. No, no te sientes mal. Pero no te preocupes. No te culpes tú ni culpes al bebé. Cada uno se desarrolla a su propia manera. Así que no se me preocupen. Pero pues quería compartirles esto. Por si quieren intentarlo. Quitarle el pañal a su niño. Y si ven que se hace pipí, pues ni modo. Ella también muchas veces se hizo pipí. Pero otras veces les digo, hace una o dos semanas más o menos. Ella tiene un año. Va a cumplir un año y ocho meses. Que viene y me avisa para hacer pipí. No es que me diga, mamá, quiero hacer pipí, ¿verdad? Porque ella todavía no habla. Puede que a lo mejor otros niños ya está a edad que hablen. Y ella todavía no. Pero les digo, ya vino y se me empezó a quejar. Yo ya sé, cuando comienza como que se desespera. Rápido que la siento. E hizo pipí. Yo pensaba que iba a hacer dos. Pero les digo, cada bebé es muy diferente. No se me preocupen. Pero pues ahorita por el momento las voy a dejar. Ya se quedó quieta viendo la tele. Entonces mi teléfono. Entonces yo creo que ya terminó. Porque ella como que se pone como que nerviosa. Y veo que al hacer del baño, aunque no se estreñe. Pero como que simplemente no le gusta. O a ella desde chiquita no le gustó batirse todita. Y Liam, si Liam iba y se escondía. Para hacer del baño iba y se escondía. Ya cuando venía ahí con el olor. Y pues dábamos cuenta. Pero si tardamos con él, batallamos un poquito más. Pero pues gracias a Dios, el día es independiente. Ya está, se limpia solo. Déjenme decirles que ya está, se limpia solo. Pero siempre vengo yo. Y pues les reviso para que no se vaya a rozar. O que esté bien limpio. Y así. Pero pues bueno. Aquí les platiqué un poquito para actualizarlos en esa. Sí, él ya hace pipí solo. Hace dedo solo. Viene solito y hasta prende la luz. Solo. Se limpia solo. No se baña solo. Y me da miedo. Porque estas tinas son muy resbalosas. Así que aún no sigo bañando yo. Lo seco. Él se cambia solo. Él se pone los tenis solo. Lo que sí es que no se sabe amar a los zapatos. Porque no tiene ningunos. Ningunos con agujetas. No. Sí tiene unos que apenas le compramos. Pero yo los amarro de una forma diferente. Como un nudito. Así amarro los míos. Luego se los enseño. Pero tengo que enseñarle. Tengo que enseñarle. Porque eso no es que no quiera enseñarle. Simplemente no tiene zapatos. O yo los amarro y nada más para que él se los ponga. Pero sí tengo que en esa parte comenzar a hacer. Voy a investigar a los cuantos años tienen que aprender. Tal vez aún está muy chiquito. O tal vez ya es hora. Pero pues sí. Esa es la actualización del IAM. Les digo lo que hace. Sabe escribir su nombre. Sabe estructurarlo. A ver si pronto les grabo. Cuando estudiemos. Luego se me pasa y no les grabo todo lo que hacemos. Esa es la verga los colores. Sabe contar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y más cosas que a lo mejor. Es que como son tantas. Se me olvidan de catering. Como que una, otra, otra. Como que las tengo más contaditas. Porque son más poquitas. Pero pues del IAM sí ya son bastantes. Las que hace que ya ni me acuerdo. Pero pues sí amigos. Esto de la maternidad es algo súper bonito. Ver cómo se van desarrollando. Cómo van haciendo cositas nuevas. Cómo son muy diferentes. Siendo que son hermanos. Como dicen. Cada persona es un mundo. Y es muy cierto. No nada más es un dicho. Es muy cierto eso. Cada persona es un mundo. Cada persona se desarrolla diferente. Entonces. Es. Es bueno ver todo esto. Ver que no todos somos iguales. Siendo que ya. Ya terminaste. Pero bueno. Los dejo porque ya voy a limpiarla. La limpio con papel de baño primero. Y después. Ya que quedó limpia. Le paso una toallita húmeda. Una wipe. Por si las dudas. O para que no quede ahí el olorcito. Eso es lo que hago también. Este. Con ella. Él se limpia con papel. Ya yo vengo y limpio con una wipe. Con una toallita húmeda. Que siempre tengo aquí. Abajo del lavabo. O no. De hecho ya no tengo. Ya se me terminaron. No sé. Aquí están. Aquí tengo estas siempre. Que son para ellos. Cuando los limpio. Quedan más limpiecitos. Así que ya. Los dejo. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir para acá. Miren. Katy anda de shopping. Ya terminé aquí. De lavar los trastes amigos. Después de andar grabando a Katy. Como anda. Con su shopping cart. Miren. Está bien bonita. Ya la lavé. Creo que sí me la voy a quedar. Todas las manos tengo tres. Ya. De ahí no puedo pasar. Voy a seguir aquí. Limpiando ya. Yo le eché cloro aquí a. A todo esto. Voy a guardarlo. Y pues voy a seguir aquí. Limpiando. Limpiando.